Tipos bravos por la calle, llenas de arte, las ciudades no necesitan el permiso de ayuntamiento ni autoridades, son artistas y de escuelas, son poetas de callejón, los prenderos de los libros, no necesitan tu bendición, la cultura de la calle. Tipos bravos, pesadillas de la carne, los tipos bravos decorando las ciudades, lo mejor de cada barrio, ya sabéis como le llaman, los tipos bravos, unidad y alevosía, elevancia y maestría, no le toques lo que no suena, porque ese cara no está en tu prima, no hay pares que se les escapen, no hay caderos que los atrapen, son invencibles, son invisibles, fugitivos con mucho arte, la cultura de la calle, los tipos bravos, pesadillas de la carne, los tipos bravos decorando las ciudades, lo mejor de cada barrio, ya sabéis como le llaman, los tipos bravos. La cultura de la calle, los tipos bravos. Los tipos bravos, pesadillas de la carne, los tipos bravos, turnidad y alevosía, los tipos bravos, elegancia y maestría, los tipos bravos. Los tipos bravos, lo mejor de cada barrio, los tipos bravos. Los tipos bravos. Los tipos bravos. Los inabilityones. Los timbres. Los por las áreas. Los picnic.